pero me hace rápido porque luego te hace bien querido y ya me la cagamos qué pedo no ya empezamos el tapete y hasta la silla sí pastel y y ya la cagas A ver, a tu papá a veces siento que es muy fregón Ya, ya soy un chico A ver, avíéntalo lo de pastelito Bonito pastelito, está bonito el pastelito ¡Pastelito pastelito, estás bonito el pastelito! ¡Pastelito está bonito! Te gano tu papá, y... ¡Qué de la vuelta! ¡Bombo, olivo! ¡Bombo, papá! ¿Cuál vamos a hacer ahora? ¡Pastelito! ¡Pastelito, pastelito! ¡Pastelito, pastelito! Échale, pues Échale, ¿qué es? ¡Un huevo, salgo! ¿Quién la regó? ¿Tú? ¿Tú? ¡Ja, ja, ja! Ajá, con razón, dije, ¿por qué trae mi suegro el pelo largo? Pues no me lo voy a cortar Está cerrado en los salones ¡No, no, no! 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 ¡Papá! ¿Quieres que diga el Winston? Él te lo corta Vean, le paro el Winston ¿Quieres el Winston? Sí, güey, la gente le va a perder ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! Sí, corta pelo Está el perrón ¿Pero dónde? En su casa ¿Oh, sí? Sí Es como yo ¿Sabes quién es el Winston, ah, mamá? El hermano de José Ajá Están bien, amor Le está echando a ver El Kevin va Le mando ¡Hablito! ¡Ve con la... ¡Tengo una cita! ¡Hablito! 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 ¿Por qué no le voy a hablar? ¿Por qué no le vas a hablar? ¿Por qué? ¿Por qué están...? ¡Ah! ¿Quiere que usted se lo corte? ¡Córteselo! ¡Ya tiene máquina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya corta la máquina! ¡Ya tiene máquina! ¡Ja, ja, ja! ¡Hablito! ¿Se compró la máquina? ¡No, ya está ahí! ¡Yo se lo corto! Yo sé que... Pues yo le... Yo sé cortar pelo ¡Ah, se ve! ¿Right? ¿Quiere que yo se lo corte? Y yo no sé... Yo no tengo ni idea ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey! ¡No te rías! Tus hijos están guapos gracias a mí ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Tú la regazas ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí está The Lion King! Welcome to the Chaco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya no va a que diga solo le costo! ¡Ya le dije, ya le dije yo se lo corto! Para que no gaste! Me paga a mi ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para que no le dé dinero a todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mejor me paga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuánto le cobran por cortarle el pelo? Otra vez, otra vez. Sobra 17. Ya ves, se los va a ahorrar y me los va a dar a mí de chip. Ahí está. Ahí está el pelo. Ahí está el pelo. Ahí está el pelo, dice. Por eso yo no se los doy, porque no me dan de chip. Ya ves. Ni 10 dólares tan siquiera. Ni regalo de Navidad. Ni regalo de Navidad. Va. Sobra, no pida. No pida. Todavía no se acabó la Navidad. Ya la habías hecho.